Hola a todos, crónica de urgencia. Nos vamos a Oviedo, que vive su semana grande con la entrega de los premios Princesa de Asturias. ¿Y qué nos deparará este año? Hay algo más o menos seguro, Felipe Varela. Será el modisto quien vuelva a vestir a Leticia para la gala en el Teatro Campoamor. Así ha sido siempre, desde 2004, cuando presidió los premios por primera vez junto a Felipe. En este tiempo ha habido de todo, malo, bueno, regular, con tendencia a mejorar, eso sí, aquel primer modelo con abrigo y lazada que casi la ahogaba, uff, o este blanco con chaquetita incomprensible y medias blancas, el negro con rebequita, no, por favor. Vino luego la etapa de los modelos bailarina, transparentes, con faldita de vuelo y, vale, muy coqueta, para culminar con aquella edición de los volantes, algo dudoso en elegancia, pero espectacular, o el nude con bordados del año pasado. No me quiero olvidar de la cara B, todos esos looks que Leticia lleva en los actos paralelos, en el concierto, en las audiencias, en el pueblo ejemplar y que son cada vez más importantes. Todos recordamos aquel audaz vestido Gilda, o mejor olvidarlo. Mucho ha llovido desde que en 1981 el entonces príncipe Felipe presidiera los primeros galardones. Tenía 13 años. La princesa Leonor los cumplirá el año que viene. Desde luego, esta edición no está anunciada, así que no esperemos sorpresas en este sentido. Estamos deseando que se estrene en los premios que llevan su nombre, pero tiempo al tiempo. Bueno, yo me voy a hacer la maleta, me llevo mi catarro a otra parte y no sé lo que meterá a la reina en la suya, francamente ando un poco descolocada con sus últimos varelas, pero tengo muchísima curiosidad. Os lo iremos contando todo. Hasta muy pronto.